Informativo Proyecto 5 En 2016 fueron 7278 los beneficiarios del programa 65 y más. Durante el año que se informa, completamos 390 registros para el programa Jefas de Familia. Atendimos 37 niños y jóvenes en la ciudad. Para la continuidad de sus tiempos hasta el Ministerio Superior. Para dar objetivo, el gobierno federal invirtió en Tex-Beluca 285.339 pesos en este libro. Aquí por favor. Gracias. En 10 estancias en materia de censor, indicadas en la clave de la universidad.